Fue a última hora y bueno, consideré que no era necesario migrar en el sentido de que hay una gran proporción del pueblo trujillano que me pidió, saben que soy trujillano, que he hecho vida en Trujillo y que por supuesto no vi la necesidad de hacerlo. He respeto, bueno, las decisiones del CNE de haber, bueno, hecho el traslado de los candidatos hacia su sector, pero de verdad que por mi parte bien tranquilo en ese sentido. Sigue usted entonces inscrito y votando aquí en Caracas en el Pedro Emilio Colo. Sí, así es. También el tema de...